Una gripecita. Así es como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha calificado la pandemia de coronavirus que ya ha matado a cerca de 20.000 personas en el mundo. El mandatario criticó las medidas de protección adoptadas por algunos estados brasileños porque para él la prioridad es la economía. El virus llegó y lo estamos combatiendo y pronto pasará. Nuestra vida tiene que seguir, los empleos se deben mantener. El sustento de las familias debe ser preservado. Debemos volver a la normalidad. Algunas escasas autoridades regionales y municipales deben abandonar el concepto de tierra quemada, la prohibición de los transportes, el cierre de los comercios y el confinamiento de la población. Los acontecimientos en el mundo demuestran que el grupo de riesgo es el de las personas mayores de 60 años. Entonces, ¿por qué cerrar escuelas? Este discurso presidencial, que no tiene en cuenta los factores de contagio y desoye las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ha sido criticado por el presidente del Congreso de Brasil. Un congreso que concedió a Bolsonaro más libertades para el manejo de los presupuestos y le apoyó para decretar el estado de calamidad pública. En Río de Janeiro, el gobernador ha adoptado medidas restrictivas y en Sao Paulo, el estado más poblado, se ha decretado el confinamiento, ya que es donde se han producido la mayoría de las muertes por coronavirus, que en Brasil ascienden a 46. En el caso de los Estados Unidos, en el caso de los extranjeros, el cuáles de la Salud, el cuáles de la Salud, el cuáles de la Salud, el cuáles de la Salud.